La tienda de electrodomésticos y almacenes ROES de Grecia estará realizando un grandioso bingo este miércoles 14 de septiembre a las 7 de la noche, donde tendrán como premios diferentes productos de la marca LG. Nosotros como almacenes ROES y en compañía de LG estamos organizando una actividad para nuestros clientes, para clientes incluso potenciales, una actividad familiar, bonita, va a ser el día miércoles 14 de septiembre a las 7 de la noche para que puedan ir a los faroles y después puedan venir por acá. Es importante, tenemos que confirmar la asistencia antes del lunes 12 porque el cupo si es limitado, entonces sería importante que nos puedan llamar al teléfono 2494-3233, ahí pueden consultarnos cualquier consulta, cualquier preguntita que tengan por ahí, con mucho gusto podemos atenderlos. Algo importante es que los cartones de este bingo no tendrán ningún valor, serán obsequiados por la empresa, solamente para obtenerlos se debe de confirmar asistencia al número que ve en pantalla ya que el cupo es limitado. El valor es nulo, es una cortesía para nuestros clientes, es una actividad meramente nuestra para ellos y esperamos que es una actividad familiar, tenemos actividades, tenemos música, tenemos alimentación y esperamos que todos puedan venir por acá y sean bienvenidos. Además del bingo se podrán disfrutar de otras actividades más y también habrá grandes comidas para todos los que aparten su campo en el lugar.